Hola amigos como estan? Yo y Sasuke, este es un video bastante distinto y es que lo vamos a hacer en la computadora y es que lo que quiero hacerles entender es como conseguir la skin de Grefg completamente gratis ayer se presentó la nueva skin de Grefg que es la que estamos viendo en pantalla, bastante chula y viene con su pico, su baile, su gesto, viene todo y aparte es reactiva lo que quiero enseñarles en este video es que esta skin la vamos a poder obtener completamente gratis en el modo de juego de campeones de Grefg para poderlo obtener y les voy a enseñar que es lo que se tiene que hacer, como tenemos que jugar y todo para poder obtener la skin de Grefg completamente gratis asi que vamos con el intro y les explico paso a paso como obtenerlo todo como ven aqui esta, de Grefg llega a la serie de ídolos de Fortnite ahí esta, esa es la skin de Grefg dice, la serie de ídolos de Fortnite le da la bienvenida a su siguiente creador The Grefg, y vosotros pensad que nunca llegaría hasta aca pues si, llego amigos la skin de Grefg viene con el traje de Grefg que es un traje reactivo el cual se va convirtiendo poco a poco mas rojo hasta hacerlo rojo y electrificado el pico bastion de mando que esta bastante chulo para los que venimos de mando accesorios de mochilero de las esferas del poder haciendo referencia a las esferas del dragón y el gesto cuadrilla de control el cual esta bastante, bastante chulo como vas a poder conseguir esto completamente gratis bueno, ahi esta el torneo del suelo es lava de Grefg este es el torneo que va a salir el 14 de enero para escuadrones y el 15 de enero para solitario vamos a leer que dice jueves 14 y viernes 15 de enero se celebran los torneos basados en el MTL favorito de Grefg el suelo es lava cada dia se podran desbloquear diferentes cosméticos en el conjunto de Grefg acabando en una buena posicion en los marcadores los ganadores recibiran el objeto de Grefg antes de que lleguen a la tienda de objetos ahi esta entonces ahi en resumen como se trata el torneo ir hacia arriba cuando la peligrosa lava comience a subir intentad permanecer en el terreno elevado mientras evitais la lava tiradles y lo que encontreis vuestros oponentes cuando los eliminareis obtendreis salud con el sifon muy español no basicamente lo que te esta diciendo es tu llega matalos y quedate con su vida aqui dice informacion del juego las armas tradicionales son sustituidas por un arpon infinito y muchos explosivos el arpon solo inflige uno de daño a los jugadores pero 150 a los edificios y usa el pico para ir mas rapido y evitar el lava eso nos quiere decir que vamos a jugar todos con arpon muchos explosivos y va a ser mas a tirar las estructuras que a estar matando a los enemigos basicamente es tirarlos a la lava ahi esta tamaño de equipos y las fechas del torneo del suelo es lava bueno el suelo es lava de greff estará disponible en modo de escuadrones y solitario entonces si quieren aventarse con sus amigos vayan preparando sus escuadrones si no si estan listos para el solitario bueno hay que esperar el 14 de enero tendremos el escuadrones y el 15 de enero estará en solitario aqui vamos a ver las reglas para poder obtenerlo en solitario vamos primero a esto como lo vamos a sacar todo en solitario y lo que nos interesa realmente es los puntos aqui esta como ven hay 3 divisiones que es la liga abierta que es de 0 hasta 1500 puntos la liga de aspirantes que es de 1500 a 6000 y la de campeones que es de 6000 hasta 16000 ok ahora veamos eso es lo importante de los puntos para los lugares en solitario empezamos desde el puesto 50 que nos van a estar dando un punto nada mas y la victoria campana nos va a estar dando 60 puntos mas o menos vamos a estar subiendo y estan un punto dos puntos dependiendo de que lugar vamos a estar quedando vamos a ir sumando puntos y el que gane se va a ir con 60 puntos luego cada eliminacion valdra 3 puntos eso quiere decir que si tu quedas en lugar 28 te van a dar 23 y si mataste uno te van a dar 26 puntos entonces esta bastante facil no es el como conseguiremos los puntos en solitario y para eso aqui estan los premios para poderlo conseguir dependiendo del servidor en el que estemos si estamos en el servidor de Europa vamos a tener que quedar entre el primero y el 3200 lo que nos van a estar dando es el pico y el gesto de la serie de TheGref en este en el servidor de NA este nos van a dar bueno entonces nos va a quedar entre el primero y los primeros 2000 igual nos van a dar el pico y el gesto norteamerica oeste nos van a tener el primero y los 800 el cual nos va a dar igual pico y gesto si nos quedamos en Brasil los primeros 800 pico y gesto en Asia los primeros 400 nos van a dar pico y gesto en Oceanía igual los primeros 400 pico y gesto y en Medio Oriente los primeros 400 pico y gesto entonces esas son las posiciones que tenemos que quedar dependiendo del servidor aquí está posición de cada uno para que los puedan ver le pongan pausa el video y digan ah sabes que yo juego en tal servidor yo juego en Norteamérica este ah bueno entonces tengo que quedar en los primeros 2000 para conseguir el pico y el gesto de TheGref esto es en solitario ahora que si nos regresamos y vamos a escuadrones vamos a ver como son los puntos que tenemos que obtener y como son las las posiciones que tenemos que tener ahí está esto es en equipo como ven la eliminación aquí vale un punto nada más y como ven a partir del del puesto 20 vamos a estar obteniendo un punto y la victoria campal nos va a estar dando 30 puntos si quieren pongan pausa para que lo puedan ver detenidamente exactamente en que lugar tiene que quedar para ver cuantos puntos suman y cada eliminación vale un punto ahora para los premios aquí va a estar un poco más ajustado por así decirlo como ven en Europa antes nos decían que los primeros 3200 ahora solo son 800 los primeros 800 van a tener el atuendo y mochila retro de la serie de ídolos esto quiere decir que no nos van a estar dando la skin como ven atuendo y la mochila bueno si atuendo se refiere al skin puede ser que si es la skin y la mochila pero entonces no nos están dando el gesto nada más es una cosa no es el conjunto completo para que estén atentos que ni en solitario ni en escuadrón nos están dando el conjunto completo nada más es el skin y algo más ahí está Europa primeros 800 Norteamérica Este primeros 500 Norteamérica Oeste primeros 200 Brasil primeros 200 Asia los primeros 100 Oceania los primeros 100 y Medio Oriente los primeros 100 con eso tendremos saber cuál es el puesto que tenemos que obtener para obtener nosotros la skin de TheGref completamente gratis antes de que salga a la tienda pues sí a la venta en la tienda bueno amigos es un video bastante pequeño es informativo espero que con eso haya resolvido las dudas de cómo conseguir la skin completamente gratis ya ven que no es el conjunto completo nada más es la skin con algún aditamento ya sé que lo ganemos en solitario o en escuadrón o si estamos muy rotos y necesitamos que nos nerfeen de tan rotos que estamos lo podemos sacar en escuadrón y en solitario pero aún así no tendremos todo porque son cuatro cosas como ven el skin de TheGref es el traje de TheGref el pico el accesorio y el gesto entonces amigos espero este video les haya gustado sea informativo para que tengan ustedes la información de cómo conseguir la skin de TheGref un video un poquito distinto pero bueno ya saben que quiero traerles contenido para que sepan exactamente cómo sacar todo y si TheGref es uno de sus ídolos pueden obtener su skin completamente gratis ya saben que yo estoy aquí espero que se puedan suscribir compartirlo con sus amigos yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye